¿Qué tal? Buenas tardes, estamos sin compañeros, bienvenidos a mi programa Caos Insólitos. Y tengo de vuelta, ¿verdad? Citlali, después de una ausencia de unas dos, tres semanas, pero está de vuelta como siempre con nosotros. ¿Cómo estás, Citlali? Bien, gracias. Muy contenta de volver aquí. Perfecto, bienvenida Citlali. Pues vamos a dar por el momento dado la información de los últimos números del coronavirus. Obviamente ya sabemos que va creciendo. Pues ya, ya rebasó más de 15 millones de personas. Hay 16.200.000 a nivel mundial, 648.000 muertos, 9.900.000 recuperados. ¿Qué dices? Yo también. Y a nivel de países, a nivel de países, Estados Unidos ya sabemos que está en primer lugar con 4.315.149.000 muertos. Brasil está en segundo, a un ritmo muy acelerado. Ya lleva 2.396.000, 86.000 muertos. La India, en tercer lugar, con 1.385.000. Gracias, muy amable. Y 32.000 muertos. Y Rusia tiene 806.000, con 13.000 muertos. Muy importante, ya México va, México está en sexto lugar, pero la cantidad de muertos que tiene México está en cuarto lugar de muertos después de Estados Unidos, de Brasil y de Inglaterra. Pero México en la cantidad de muertos dentro de poco va a estar en tercer lugar porque Inglaterra ya paró su ritmo de contagios. México tiene 45.000 muertos, mira, pero México ya tiene 43.000. Y obviamente México parece ser que se va a quedar en sexto lugar porque en Sudáfrica hay mucho contagio, pero pocos muertos, mira. Y México tiene un poquito menos contagios, pero mucho más muertos. Entonces aquí te puedes dar cuenta del estado de salud de las personas, ¿no? En México ya sabemos que hay tacos, ¿verdad? Tortas, todo eso. No hay una muy buena alimentación de las personas, ¿no? No se cuidan. Entonces hay muchos casos de diabetes en México, problemas del corazón, etcétera, de obesidad excesiva. Entonces lo que hace que el virus cause más muertes en México que en Sudáfrica. Así es, pero ahora vamos a seguir con el caso de la chica Diana. Diana que ya sabemos que hace dos años estuvo ya citándose con un joven que manejaba un Uber de 25 años, casado, con hijos, etcétera. Y pues una jovencita de 15 años estuvo de novia con este muchacho. Y pues ya sabemos que muchas chicas de esa edad andan con hombres más grandes, etcétera. Pero aquí lo importante es de que de repente desapareció. Y la razón, según los periódicos, según las noticias, es porque parece ser que también con respecto a sus amistades, que estaba embarazada de este joven. Así es que ese era un problema muy grave porque el hombre está casado, ¿verdad? Mayor de edad, obviamente, 25 años, ni una jovencita. Y pues iban a arreglar el asunto que si lo iba a tener el bebé o no. Y pues el último día que se supo de ella, precisamente parece ser que iba con esa intención de arreglar el problema del embarazo con este joven que le decían el Manuelón. ¿El qué? El Manuelón. El Manuelón, así le decían. Y simplemente jamás regresó a la casa. Lo curioso es esto, que las leyes han cambiado mucho actualmente, mientras que en esa época se aceptó que este joven de 25 años anduvo con una menor de edad y siguió libre. O sea, parece ser que las leyes actuales, en vez de que se considere esto un estupro, una violación hacia una menor de edad, porque no es mayor para tomar decisiones con respecto a la sexualidad, es de que si un adolescente acepta que con su consentimiento tuvo relaciones con un hombre mayor de edad, no va a la cárcel. ¿Cómo ves? Está extraño. Está extraño, ¿verdad? Sí. Sí, porque la captura, el arresto de este joven de 25 años, no fue porque haya estado con una menor, no, fue porque es el principal sospechoso de la desaparición de Diana. Esa es la razón por la que fue capturado y arrestado. Y obviamente el lunes pasado hubo una audición delante del juez para ver si se le va a inculpar con respecto, con los detalles, con las evidencias que hay de que él fue el hombre responsable de la desaparición de esta chica o no. O simplemente el culpable sigue estando libre. Así es que todavía no tenemos información de la decisión del juez con respecto a este hombre que pudiera, en caso de salir culpable, puede tener una sentencia de cárcel de 37 a 87 años por la desaparición de esta chica, que hasta la fecha, dos años después, no se ha encontrado el cuerpo. Ahora, algo muy curioso, dígate, el asunto es que en esa época, hace dos años, en Facebook, había dentro de las investigaciones que estuve haciendo yo y otro compañero mío, que encontramos en unos textos de Facebook, en ciertos grupos como de, donde venden bolsas, zapatos para mujeres, de una mujer que dijo que reconoció a la chica en una clínica de exámenes de embarazo. Y parece que la abuelita le estaba comentando allá en Rosarito, mira lo que tengo que estar haciendo por ti, esto y lo otro, y reclamándole. Y parece que la reconoció a esta chica, y pues hay una posibilidad a lo mejor que estuviera viva y está escondida, pero recuerden algo. ¿Y si la tendrá metida o no sé? O que trata de blanca, o no sabemos qué puede ser, ¿no? Porque el asunto está que ya pasaron dos años, si ella continuó con su embarazo, esa criatura ya nació, ya tiene ahorita qué, un año y medio o algo así. Ay, me... Exactamente. ¿La tienen ahí o hasta su mujer la agarra? Sí, sí, lo que no sabemos es que si amistades de este hombre, el manolón, o tal vez ella está involucrada con otras personas más que ignoramos, tal vez la hayan desaparecido. El asunto está que se me hace demasiado tiempo, Ciclali, para que una chica que esté ocultando el embarazo, ¿no? Esté desaparecida durante dos años. Es para que de alguna manera se sepa algo de ella, ¿no? Sí, niñumol. Algo o le... Algo debes saber, ¿no? Se aventaron al mar. Sí, sí, o sea, a ver, después de esta información que te estoy comentando, Ciclali, ¿tú qué piensas? ¿Que tal vez la chica siga viva, o crees que ella la... Ya me dejaste pensando con eso de trata de blanca, se ha escuchado mucho sobre eso. Mucho sobre eso, ¿no? Y ahorita están robando muchas niñas. Entonces, sí, el muchacho este niega que él fue el que la desapareció, él dijo que ya se había terminado todo, etcétera, pero parece ser que la esposa o la novia con la que estaba viviendo, en aquel entonces mintió de que él estaba, se la había pasado en la casa con ella, que realmente no estaba en la casa cuando desapareció Diana. Así es que aquí está una cuartada de que tal vez este hombre sí está involucrado, ¿no? El asunto está por qué pasaron dos años, ¿verdad? Ahora, hay algo muy importante, que tú sabes ahorita cómo está la delincuencia, el crimen aquí en Tijuana, ¿no? Que hay cada semana desaparecen muchas mujeres, muchas mujeres asesinadas también, etcétera, que tal vez están involucradas en actos delictivos, ¿no? O asuntos de carteles y todo eso, y no sabemos, pero hay muchos asesinatos de... Es lo que muchas personas no comprenden, que hay muchos asesinatos en Tijuana desde hace dos años, ¿y por qué es tan famoso el caso de Diana? A lo mejor porque es menor de edad, la mayoría de las chicas que han estado matando ya son mayores de edad. Pues hubo un tiempo que también están matando, pero no menores, pero muchas. ¿Como 18 o 20 años de edad? 20 años. Algo así. Entonces, nuestra investigación sigue, seguimos esperando la decisión de los jueces aquí de Baja California, con respecto al Manuel Ode. Ese tema está muy interesante. Está muy interesante porque yo lo quise platicar aquí en mi programa, obviamente para que principalmente las chicas de preparatoria o todas las mujeres tengan mucho cuidado con quien se están involucrando. Tengan mucho cuidado porque, obviamente, hay muchos medios anticonceptivos por la cual una vez más, parece ser que la razón de la desaparición de esta chica fue su embarazo. Pero y si no, ¿se trata de blancas también? Se trata de blancas también pudiera ser. O sea, no sabemos si tal vez esta chica está secuestrada. Posiblemente la tienen en un sótano. La tienen en un sótano o algo así. Hasta en películas ha salido eso, ¿verdad? La tienen, obviamente, secuestrada en un ático. En una casa. En una casa para que no diga nada. Porque, obviamente, como vuelvo a decir, sí, sí, no, no ha dicho nada. El mandolón sigue negando que su culpabilidad. Está diciendo que él es inocente. Pero es el único individuo señalado por el grupo de amistades de Diana que tenía, obviamente, una relación con él, sexual. Y, pues, que sí estaba embarazada. Y precisamente no sabía. Ahora, ¿algo muy importante? ¿Qué tal le digo? Para que ella esté ocultando tantas cosas así, es porque viene de una familia sumamente disfuncional. Y sí, ella vivía en una casa donde la mamá estaba juntada con su padrastro. O sea, no tiene su papá, ¿verdad? Pero, pues... El padrastro decía que él no tiene nada que ver con la desaparición. Pero a veces son buenos, ¿los padrastros no siempre son malos? Parece ser que tuvo algo que ver con ella, algo así. Ah, ok, bueno, ya. Pero el asunto está que no tuvo nada que ver con ella en el asunto de la desaparición. ¿Las nomás entre ellas? Sí, así es, exactamente. Entonces, obviamente que una chica, cuando está ocultando algo así, no tiene ninguna clase de contacto con sus padres. Además, es muy cerrada, quiso hablarlo, o tal vez la ni mujer, la niña es muy... Pues mire, desde el momento dado de que anda con un hombre de 25 años de edad, una chica de 15 años, y no le platican nada a sus padres, y oculta hasta el embarazo, es porque no hay confianza. Bueno, sí, ¿cómo no darse cuenta? No, no hay confianza. Porque es para que se hubiera sentado con su mamá. Ahora, hay algo muy importante aquí. El padrastro de Diana y la madre y sus familiares no han dicho nada. Hace dos años hubo una marcha de 2.000 personas por respecto a su desaparición. Y ahorita, pues realmente, quien trajo el caso actual fue el mismo gobierno. Pero no se ha despejado nada, que digan algo, ni la madre, ni el padre, ni familiares, nada de eso. Entonces, estamos bajo la espera del resultado de esta chica. Y le vuelvo a comentar a todas las mujeres, tengan mucho cuidado con quién se juntan, a quién conocen todo eso, porque pues no sabemos, ¿verdad? Qué puede terminar algo así, o qué ideas tengan. Hay infinidad de productos para no quedar embarazadas, ¿no? Que muchas razones es por eso que suceden cosas. Pero principalmente vamos a seguir esperando la próxima semana sobre el desenlace de esa chica de Diana. Pero por este momento es un programa corto. Y pues les deseo muy buenas noches hoy. ¿Qué quieres retirar? Claro que sí, buenas noches. Y ojalá que tengamos más repertorio la próxima semana para hablar de eso. Claro que sí. Es muy interesante. Excelente, Citralen. Que pasen buenas noches. Y nos vemos hasta la próxima semana. Gracias.